Cuando escribí la danza de los externarios como continuación de la obra de los chamanes, no pretendía hacer una segunda parte de ninguna manera, pero sí que existe una conexión evidente en su dialéctica, porque la necesidad de denunciar y de advertir sobre las transformaciones del ser humano en una sociedad moderna que nos puede llevar a la destrucción, no sólo de la naturaleza, sino de los valores mismos del ser humano. Lo único que puedo decir de esta obra, que es realmente compleja, es que simplemente deja un espacio abierto, algo que para mí es importante. Yo no puedo concebir la obra como un ser inerte, que esté al beneficio, al capricho del artista. Para mí la obra tiene su propia andadura y su propio camino, que nadie tiene por qué controlar. Entonces el hecho de que terminé la obra de los chamanes, que ya estaba muy consolidada por los años que le había dedicado, y de pronto saber, por pura intuición, que yo tenía que romper todo aquello, pero seguir esa línea de la denuncia social, pues me llevó a recapitular en sus orígenes, y a perder el eje central de esas figuras totémicas que habían sido parte de la colección chamales, y llevármelas a un espacio onírico, cargado de misticismo, pero que conseguía también, al menos eso es lo que yo creo, en algunos casos conseguía, pues generar esa perturbación de la estética, porque sobre todo mi obra no es una plasmación de manchas abstractas, como se suele decir, sino que hay un trasfondo ético y estético en toda la colección. La danza de los externarios, evidentemente, es una denuncia y una advertencia muy seria sobre el camino que estamos llevando. Entonces, cuando yo utilizaba la palabra externario, porque Vicente Alessandri ya lo hizo en los años 70, hablando de Federico García Lorca como ese ser externario, aquello que nace de la oscuridad con un mensaje, con un propósito, hay en toda esta colección una necesidad de al menos invocar a lo incómodo, aquello que no se puede controlar, y eso es una falta muy importante. Es decir, el hacer un libro por el hecho de querer hacer una nueva publicación, o querer estar en la palestra, yo soy un artista que no necesita de esa producción inmediata, ni esa necesidad de reconocimiento, porque para mí la exigencia está en la obra, no está en exponer y exponer y en salir a los medios de comunicación, todo eso a mí me parece una cosa absurda, y que no va en beneficio de lo que intento hacer. La danza de los externarios es evidente que es un libro complejo, y que no es la segunda parte de la obra de los chamanes, porque si yo digo que la obra de los chamanes tiene alguna conexión, podría ser desde luego la denuncia social que sigo pretendiendo plasmar en toda mi obra, porque si no puedo generar una obra que sea ética y estética, pues se queda para mí una simple mancha, y entonces no pretendo eso.